Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional por el público en general sobre el tema de palomitas de maíz a cargo de la cumbre con K. Hoy tenemos Sushi. La canción está en tono de Si menor como tono base, pero lo van a tocar como Si5. Bueno, empiezas haciendo este adorno. Cuarta 3, traste 2, ligas al 4. Arpegias. Y luego, esto. Ligas 5 al 6. Luego, 4. Luego, 6 al 7. Y regresas. 6, 4, subes de cuerda. Dos veces. Y golpeas. ¿Ok? Luego, los acordes. El primer patrón es Si5, La5, Sol5. El segundo patrón es Re mayor, Fa sostenido menor 7. Y Mi mayor. Esos serían los acordes de la canción. Se5, la 125 patrón es ¿Ok? Este requinto es un trabalenguas, copienme todas las digitaciones. Ok, luego para el 11, 6, 9, dos golpes en el 6. Y luego. 7. Y escala rápida. 6, 7, 6, 4. Repiten de nuevo esto. Solamente que acaban es así. Le soy sincero, me ha costado un chingo, un chingo asimilar esta frase. 2, subes, 2, 4. Es como triplete. Tienen que tener bien preparado que este dedo se va para acá. Me encantaría decirles, háganlo con el meñique. Pero no sale. Cuestiones de fuerza. Después, van a hacer otra vez esta figura. Solamente que a partir del traste 9, pero en esta cuerda. 1, 2, subes, 3, 6. Ok. Luego repiten esto. 1, 2, subes. y se van a esta parte y pues bueno con todo esto arman esta canción bueno ya saben dejen en los comentarios y si no también serán bienvenidos bye